Llego ayer, seguí, ajá, agua, la red de ajapo. El 34 me fui en el chaco. Se ajá con todo el corazón, la pensáis, apató, tapatá, papá. Y no sé, ajá a los que tengo la, el derecho, la, se sacó, la, se sacó. Llego a importar la juventud, la sacó como la injusticia. Ajá o defendérselo, nos está matando. Este es el 12 de junio, les damos nuestro bosque, nos vemos con la paz. Ser como veterano en la guerra del chaco, les claro la segunda guerra del chaco. La guerra del chaco, la guerra del chaco.